Cata, ¿cómo sigue vivo esta ratota? Ah, es que está con ellos. ¿Qué? No, está viendo a Conter. ¿No sigue vivo? 14 personas, gente. Está trolleando. 14 personas, chicos. 14 personas, chicos. Seguimos vivos, no puedo creerlo. Seguimos vivos. Seguimos vivos, 14. Seguimos vivos, esto es increíble. No lo puedo creer. Hay gente que se come. Lo que pasa es que me habían matado. Sí, me habían matado. O sea, el toque, abrí el directo. Ay, ¿qué está haciendo? Y apes, como no tenía cámara. Puta, hice la cinta. La gente se la creyó. O sea, la gente creyó que realmente estaba en la final. O sea, estaba en la final, pero me habían matado en los... Yo quedé top 20, creo. Mi puta madre. La gente piensa que yo me he quedado top 4, weón. Un gringo. ¿Qué más, weón? ¿De verdad? Uy, ya ves. Un gringo ganó 100.000 dólares. 100.000 dólares, weón. ¿Qué haría con esa plata? Y encima ya tiene plata seguro, weón. Porque ya por el simple hecho de haber nacido en Estados Unidos ya tiene dinero. Ya no. ¿Qué haría con esa plata, weón? Encima que se juega la vida en modo fácil. Puta madre. Y encima, puta madre. Ah, puta madre. Creería, la mitad mi vieja, weón. Está sumare, weón. Ella.